¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Hoy vamos con esta batería para vuestro mando de Xbox. Si recordáis, hace un tiempo en el canal hicimos el unboxing del mando de Xbox. Y uno de los puntos que nos gustaría mejorar sería cambiar las pilas por unas baterías. Pues bien, aquí tenemos la solución. Abrimos la cajita y lo primero con lo que nos encontramos es con este cable que la verdad es súper largo. Por lo tanto, vamos a poder jugar y si necesitamos cargarlo al mismo tiempo, no va a haber ningún tipo de problema. También tenemos aquí las típicas instrucciones, pero vamos a lo importante. Este pack de dos baterías es compatible con los mandos de Xbox One y Xbox Series X o S. Como vemos aquí, vienen dos tapitas que son prácticamente iguales, pero no. Uno es para el mando de la consola anterior y otro para las más recientes de la consola de Microsoft. La instalación es súper sencilla. Quitamos pilas si tenemos en nuestro mando e introducimos la batería. Después, dependiendo del controlador que tengamos, debemos situar la tapa. Al principio cuesta un pelín, pero como vemos aquí, encaja a la perfección. La autonomía es de alrededor de unas 40 horas, así que podremos jugar largas tiradas y siempre lo podemos recargar de manera totalmente gratuita sin perder dinero en pilas. Como vemos aquí, lo reconoce a la perfección y el mando ya está encendido. En cuanto a la carga, importante, debemos conectar el cable que nos viene a la ranura de la batería, no a la original del mando. Y como vemos aquí, tenemos un LED indicador. Si está naranja, significa que está cargando. Y cuando se ponga en color blanco, la carga estará completa. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de este kit de baterías para vuestros mandos de Xbox. La verdad que me ha gustado bastante estos días que lo he estado probando. Me gusta mucho, sobre todo, que se puede cargar de dos maneras. Se pueden cargar las baterías por separado, no tienen por qué estar metidas dentro del mando. Lo cual, al tener dos, nos da prácticamente opciones infinitas de juego. Además, también, con las dos baterías, si viene un amigo a casa y queréis echar una partida muy, muy larga, vais a poder estar los dos sin preocuparos de nada, de gastar pilas, etc. En cuanto a las tapas, encajan a la perfección. Sí que es verdad que son solo de color negro, por lo tanto, en algún mando nos pueden quedar 100% bien. Pero oye, bueno, lo importante aquí yo creo que es el rendimiento. Así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí un día más. Cualquier cosa, os leo por comentarios. Y ya sabéis, nos vemos tanto aquí como en la web de molusjohn.com Hasta pronto.